No sé si se están dando cuenta, en este mismo momento, que estoy parado y que el escritorio, todo el escritorio, está a mi altura. Acabo de comprar el mejor producto para mis TapGamer de todo internet. Bienvenidos otra vez a este canal, su canal favorito de reviews, recomendaciones y ahora también tips tecnológicos. Chicos, hoy les voy a mostrar el producto que literalmente los va a dejar babeando. Y cuando yo vi la primera vez una review de esto, me encantó. Ya somos 667 seguidores en el canal, estamos cada vez más cerca de la meta de los 1000 seguidores, así que te invito a que te suscribas si te gusta este tipo de contenido. Para hacer este video literalmente me tardé 2 años, ¿por qué? Porque tardé 2 años básicamente en comprar el producto y era porque tenía que ir adquiriendo otras cosas para ir armando el setup, es decir, prioridades. Pero al fin llegó el escritorio ergonómico con el cual vos podés elevar la altura. Bueno, sí, por ahí no tiene un nombre como tal, pero básicamente es un escritorio que se puede elevar y también bajar a la altura que vos gustes. Así que vamos a ver un poco más de este producto. Bueno, primero que nada, sepan disculparme un poco porque no sé bien cuál es la toma que más me gusta, si me gusta grabar desde allá, desde acá. Desde acá creo que me está gustando bastante, pero todavía estoy ordenando esas pequeñas cositas de cómo voy a hacer para acomodarlo. Pero vamos a lo que a ustedes más les gusta. Vamos primero a ver un poco las características de este producto y también vamos a ver cuánto está en Mercado Libre. Para serles honestos, mi esposa fue quien adquirió o consiguió este producto en una oferta o a un muy buen precio. Y de hecho ahora me acabo de meter de nuevo a Mercado Libre y sigue estando creo que parecido. El producto consta de dos piezas. Básicamente es la tabla, la madera con la que viene y también viene con una especie de patas mecánicas que lo que hacen es levantar el escritorio. Miren, miren cómo hago, así es fácil. Miren cómo se eleva, se eleva, se eleva, se eleva tremendamente y ahora lo programé para que baje a esta ventura. Increíble, la verdad el producto funciona ultra bien. Acá nosotros lo que podemos ver en Mercado Libre es que está a 4.400 pesos mexicanos, pero hay otros que se van. Y stratosféricamente podés llegar a encontrar hasta 8.000, 10.000 pesos mexicanos y si seguís hasta de más. Claro que depende también del tamaño y el tipo de calidad de material, que eso va a variar bastante. Y en los colores, creo que por algunos colores te cobran un poco más porque son los que la gente frecuentemente compra. Entonces bueno, ahí está en Mercado. Pero acá lo podemos encontrar aproximadamente por 4.400 pesos mexicanos. Muy bien, para que se den una idea son 233 dólares. Lo que te voy a estar saliendo o hasta un punto más caro. Ojo, que conste que este tipo de productos, escritorios y demás, no te lo vas a comprar todos los días. Entonces bueno, por ahí puede ser un producto un poco caro. Pero no es algo de adquisición diario o algo que tengas que reponer cada dos años. No necesitas destornilladores, tiene algo de estilo. Viene con estas pequeñas llavecitas con las cuales vos podés ir ensambiando todas las piezas y mirando el manual. En mi caso en particular, como me iba equivocando y teniendo ensambiando el manual, una 4 horas fácilmente tardé y después se impasa de todas las cosas del escritorio. Pero no estaba complicado, no es difícil. Y si se lo pongan, lo van a poder gastar más solos. Creo que sí que necesitaba esa ayuda, pero lo podés dar más solos. Así que nada, ahí pueden estar viendo algunas tomas ahora que tuve un momento de filtración o todo. Que bueno, ya estaban mejor. Pero lo logramos acá, va. Quedó bien. En mi caso yo me compré una pedida de 120 por 60. Hay ojo, fíjate porque tenés que hacer el cálculo en... Por ahí cuando lo vas a recuperar, porque nada más son así en pulgadas. Tenés cuidado con eso, sacan medidas y después movilizas puentos estos pulgadas. En cuanto a la capacidad de peso, si va a tener un recuerdo el mío, porque no te importa el link que estoy mirando, pero tenía una capacidad de peso de hasta 60 kilos. O 80, perdón, 80 kilos. Sí, es que yo estoy mirando acá, tiene de 60 kilos. La verdad, mientras funcione bien, no me interesa si la botonera se ve como si fuera la de un Tesla. O sea, tranquilo, si se ve bien y funciona bien, perfecto. Eso no me molesta. Este, el espacio es súper grande, como les conté. La madera se siente de muy, muy buena calidad, bastante gruesa. Y cuando la vas ensamblando, está todo perfecto. No hay ningún tipo de problema. Ahora, en sí es un escritorio que se eleva y que se baja a la altura que vos quieras. No tiene mucha más ciencia, pero ¿por qué lo recomiendo? A mí me pasaba, y esto es una experiencia personal, que cuando trabajaba durante muchas horas editando, tenía un problema que el estómago parecía como que lo tuviera como si se me comprimiera. Hasta a veces me pasaba que no tenía ni hambre por estar tantas horas sentado. Porque es muy malo, obviamente estás muy sedentario. Después del trabajo lo que yo hacía era hacer un poco de cinta, pero sentía que no me hacía bien. Entonces, podemos decir que el primer motivo para el cual tenerlo es para estirar un poco el área del abdomen. A mí sí me afectaba, no sé cuál es su caso. Y está de más decir que yo no entiendo mucho sobre el tema de la circulación de la sangre en las piernas, pero es más que obvio que estar todo el día sentado no debe ser de algo bueno. Entonces, el poder pararte debe hacer que eso circule en la sangre de otra manera. Y quiero creer que eso también ayuda un poco a la cabeza, a la mente cuando estás pensando, haciendo cosas. Y por eso siento yo que es como un respiro, ese cambio de posición. Un tercer motivo, que es más que obvio, es que es una mesa ultra gigante. Entonces, la verdad, es como que me encanta tener todo el espacio mejor distribuido. Antes, en el anterior setup, en el cual yo grababa, que ahora les estoy mostrando unas fotos o un video, tenía todo muy comprimido. Y bueno, está bien, me había acostumbrado a eso. Pero cuando cambié a esto, que son unos centímetros más, se me hizo ultra, pero ultra grande. Algo que también, un problema que yo tenía también en mi anterior setup, que se los comenté, era que mi mesa era de plástico. Entonces, la base esta que tengo del monitor, para que sea como elevable, se caía porque se hundía por ser plástico, por el peso. Ahora está como firme. Entonces, este brazo, por ejemplo, el brazo del micrófono, el brazo del monitor, todo está firme y realmente eso ayuda por ser material de madera. Cositas rápidas que no nombré, que las voy a mostrar de esta manera. Viene con dos ganchos, también pueden ver, para colgarle los llados. Ahí colgué una de mis mochilas. Y del otro lado colgué otra de mis mochilas. Y como si fuera poco, miren, vine para apoyar los cables. Que ven que parece una pequeña redillita. Pero bueno, esas tres cosas son un pequeño complemento extra con las cuales viene este escritorio, lo cual también lo hacen una muy buena opción. Bueno, la verdad, como les conté, no tiene muchas más historias. Esas son mis motivos, mis motivaciones para poder tenerlo. Es, como les dije, un producto fácil, sencillo. No les pongo el armado porque se me hace ultra aburrido. Les pongo unas tomas nada más para que lo vean, el proceso. Pero sí, es un poco tedioso por cuatro horas estarlo haciendo. Tenés que tener paciencia. Pero bueno, espero que les haya gustado. Se los ultra recomiendo. Se hace home office. Si estás en casa, compralo. Incluso si sale este precio o si sale un poco más. Yo, si no hubiera encontrado ese precio, lo hubiera comprado a un poco más. Porque realmente se me hace un producto de mucha utilidad para alguien que está todo el día así, sentado, trabajando, sedentario. Y si no, si solamente te lo querés comprar por tenerlo, se me hace una idea espectacular. Muy buena, la verdad, para este tipo de usuarios como nosotros. Espero que te haya gustado este video. Y recordá que el siguiente video finalmente, ahora sí, definitivamente, se viene el video de mi setup 2024 con algunas sorpresitas, modificaciones y mejoras. Así que muchas gracias por suscribirse y ver este video hasta el final. Ya sabes, te lo recomiendo. Nos vemos en el siguiente video.